Los tábanos son moscas, lípteros con dos alas. Tenemos para la provincia alrededor de 34 especies. Recién descubrimos una nueva especie para el bosque secotropical. El 99% de los insectos son beneficiosos en la agronomía. Sin la presencia de los insectos, nosotros a lo mejor no podríamos habitar en este planeta, porque sin ellos no tendríamos alimento. Son por su polinización, en control de plagas. Nosotros hablamos de que transmiten enfermedad, pero es una minoría. Pero la gran mayoría controla plagas. Los insectos son los grandes polinizadores. Y por lo tanto, debería de enfocarse el estudio más intensivo de los insectos. ¡Suscríbete al canal!